Hoy más inspirado que nunca te canta Darwin Vergara con el corazón que suena en esas cuerdas Holger Peralta y su requinto Recuerdo cuando ibas a nacer Mi pequeñita bonita Su madre angustiada y yo de la emoción No sabía qué hacer Porque al fin llegaba el hijo varón Que tanto quise tener Porque al fin llegaba el hijo varón Que tanto quise tener De pronto una voz me dijo Señor Felicitaciones Porque acaba usted de ser padre de una hermosa niña Porque acaba usted de ser padre de una hermosa niña Por un momento no supe qué decir Pero al mismo tiempo Mirando al cielo le di gracias a Dios Porque estabas con vida mi pequeñita Y aunque no eras lo que yo quería Estaba contento porque al fin Alegrarás nuestras vidas Mi pequeñita bonita Mi bella flor consentida La que me alegra la vida Con una tierna sonrisa Desde lo más profundo de mi alma Esta hermosa canción para mis pequeñas Leslie y Mayela Al paso del tiempo te fui queriendo Cada día más y más Y fui comprendiendo que así es la vida Que hay que aceptar la realidad No importa si el hijo que vas a tener Es varón o mujer Lo importante es que llega Un bello ser para alegrar tu vida Y tú pequeñita Y tú pequeñita llegaste para alegrar la mía Y quiero que sepas Que voy a cuidarte el resto de mi vida Mi pequeñita bonita Mi bella flor consentida La que me alegra la vida Con una tierna sonrisa Mi pequeñita bonita Mi bella flor consentida La que me alegra la vida Con una tierna sonrisa Mi pequeñita bonita Mi bella flor consentida La que me alegra la vida Con una tierna sonrisa Mi pequeñita bonita Mi pequeñita bonita Mi bella flor consentida Mi bella flor consentida La que me alegra la vida Con una tierna sonrisa Mi pequeñita bonita Mi belleza Mi pequeñita bonita Mi branca